En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, al conmemorarse este 4 de febrero, la Secretaría de Salud de la Capital informó que este año pretende aplicar 62.353 pruebas gratuitas de detección del virus de papiloma humano. La doctora Susana Ortiz, médica abscrita al Programa de Cáncer de la Mujer en la Ciudad de México, indicó que el cáncer cervicouterino representa la segunda causa de muerte de las mujeres en México, al haber 4.000 muertes al año debido a este padecimiento. Esta estrategia está dirigida a mujeres y hombres trans en un rango de edad de 35 a 64 años. Hay un promedio de 4.000 muertes al año por esta enfermedad, pero lo más lamentable se trata de cómo es posible que se nos mueran tantas mujeres siendo el único cáncer totalmente prevenible. ¿Por qué es prevenible? Pues porque conocemos bien sus factores de riesgo, porque conocemos el agente causal importante para este tipo de cáncer, cuál es el virus de papiloma humano. Y que en los últimos años no se hayan practicado la prueba. También este examen tiene la finalidad de prevenir de manera oportuna el cáncer de cuello uterino, una vez que este padecimiento presenta síntomas silenciosos, que pueden complicarse si no se atienden. Aquí practicamos esa prueba a través de una citología que le llamamos nosotros citología en base líquida. Es un procedimiento no doloroso, poco incómodo, porque habrá que decirlo, pero hacemos lo humanamente posible para que nuestra paciente se vaya totalmente a gusto. Vine el 12 de enero, el 12 de enero le hicieron la prueba, un médico, es una prueba que yo les sugiero a las mujeres que se la realicen. Pueden llegar a tener miedo por el resultado o miedo porque hay creencias que es doloroso, es un poco molesto, pero tienen mucho cuidado. Entonces, yo ya me había practicado una prueba, pero en esta prueba es más profunda. El médico me explicó que es como un barrido, entonces no me lo había hecho porque no tenía tan bien edad para realizarme. Quienes desean realizarse la prueba pueden hacerlo en cualquiera de los 234 centros de salud de la Ciudad de México. Se recomienda que para obtener un resultado más preciso, es importante no acudir durante el periodo menstrual. Es mejor asistir 5 días posteriores a este. Asimismo, se recomienda que 72 horas previas a la prueba, es necesario no aplicarse óvulos, espumas, tomar duchas o cualquier otro tratamiento vaginal. Reparto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.